El caso del presunto espionaje del alcalde de Orihuela a conversaciones privadas de concejales de su propio partido mediante WhatsApp está llegando mucho más allá de lo que podría ser una simple anécdota. Esta mañana el concejal del Partido Socialista, su portavoz adjunto, Víctor Ruiz, ha pedido que el alcalde dimita y ha anunciado que va a presentar una moción para que se debata en el próximo pleno ordinario de este mes de septiembre para reprobar precisamente al alcalde Emilio Vascuñana. El portavoz adjunto de los socialistas oriolanos, Víctor Ruiz, ha presentado esta mañana la moción que ha registrado su grupo municipal al pleno ordinario de este mes de septiembre para reprobar al alcalde de Orihuela, Emilio Vascuñana, ante la acusación del Edil Aparicio de haber tenido acceso a sus conversaciones de WhatsApp. Víctor Ruiz ha esgrimado que, según la información publicada, Vascuñana tuvo acceso a las conversaciones de, al menos, un concejal de la corporación y que, según esa misma información, las usó para intimidar a sus rivales políticos y miembros de su propio equipo de gobierno, presionar a empresarios contratados por el ayuntamiento y a idear los trapos sucios ante diputados de las Cortes Valencianas. Y todo ello ha dicho Víctor Ruiz, negándose a explicar el origen de esas conversaciones, ni a desmentir o rebatir la denuncia. Lo miren, por donde lo miren, se trata de un escándalo inaceptable que el Partido Socialista no va a permitir o no va a consentir que se dijera sin más, ni por la sociedad, ni, desde luego, tampoco por los medios de comunicación, porque la información publicada, de ser cierta, es gravísima. Lo hemos dicho en varias ocasiones. Jurídicamente punible y, desde luego, políticamente reprobable. Y eso es a lo que hemos venido a hablar. Nadie nos va a hacer creer, nadie es nadie, nos va a hacer creer que esto es un problema de partido, porque es mentira. No es un problema de partido. Ni tampoco nos van a hacer creer que aquí no ha pasado nada. Claro que está pasando. En primer lugar, porque hoy, sobre el alcalde de Orihuela, recae una gravísima acusación que ha sido incapaz de desmentir, incapaz de rebatir, porque no quiere o porque no puede. Y cualquiera de las dos cosas nos parecen absolutamente preocupantes por parte de un alcalde que, presumiblemente, es un alcalde democrático. Bien, esto, como les decía, no es un problema de partido, más bien al revés. Es un problema de higiene democrática. Y eso es lo que el Partido Socialista tiene clarísimo. Esto es un problema de higiene democrática de personas que están berlusconizando la vida pública. Otra vez, la política de Orihuela la están berlusconizando. Emilio Vascuñana tiene o que dar explicaciones o que marcharse a su casa de forma inmediata. Y eso es la máxima que va a tener el Partido Socialista. O explica lo que está pasando o explica si esa información, si esa acusación que viene de su propio Gobierno, oigan, que no viene de la oposición, ni de un ciudadano, ni de un vecino suyo, viene de su propio Gobierno. Bueno, si esa información es cierta de que alguien ha accedido, de que Emilio Vascuñana ha tenido acceso a las conversaciones telefónicas de al menos un concejal de su Gobierno o de la corporación, lo tiene que explicar. Y si no, que se vaya a su casa de forma inmediata. El portavoz adjunto del PSOE ha reprochado a Emilio Vascuñana que Orihuela no pueda seguir con un alcalde que no le dirige la palabra a la mitad de su Gobierno. A juicio del socialista, Vascuñana ha trasladado al seno de su Gobierno y del Ayuntamiento la inestabilidad y la batalla campal de su partido, de la que ha dicho, ha conquistado niveles de delirio, quitándole concejalías y presupuesto a los concejales que se le ponen enfrente. Orihuela no puede seguir tampoco con un alcalde que no se dirige la palabra con la mitad de su Gobierno, que tiene un Gobierno del que no se fía. Pero es que la mitad del Gobierno no se fía del alcalde de Orihuela, y eso es cierto. Oigan, ustedes lo saben, los periodistas y la gente de la calle lo sabe. La mitad del Gobierno no se habla la una con la otra. Emilio Vascuñana, el alcalde, no se fía de la mitad de su Gobierno, ni la mitad de su Gobierno se fía de su propio alcalde, y esto es experpéntico. Y Orihuela no puede seguir con eso. Al final, llegaron, se subieron los sueldos para firmar un acuerdo de estabilidad que ya no vale para nada porque no garantiza ninguna estabilidad, porque ni siquiera eso les da la mayoría, porque entre ellos están absolutamente rotos y peleados. O sea, nos vendieron la subida de sueldos para garantizar una estabilidad que, dos años después, ya no está garantizada en absoluto. Y, además, tampoco podemos seguir con un alcalde que está degradando la imagen de Orihuela, que vuelve a ocupar espacios en los medios de comunicación bochornosos, con titulares bochornosos, y degradando también la imagen del cargo que representa como alcalde. Insisto, que no está gobernando, sino que está resistiendo. Y, por último, no podemos seguir con un alcalde que ha trasladado al seno de su Gobierno y, por tanto, al seno del propio Ayuntamiento de Orihuela la batalla campal que está viviendo ahora mismo su partido, la inestabilidad que está viviendo su partido, que ha llevado a niveles de delirio, quitando concejalías a los concejales que se le pusieron en frente y que, por cierto, cada vez son más, quitándole el presupuesto a los concejales de su partido, de los que no se fía. Y, al final, no está gobernando pensando en Orihuela, sino con una actitud absolutamente revanchista para saltarse las deudas pendientes de su derrota en el Partido Popular. Víctor Ruiz, que ha asegurado que Vascuñana está degradando la imagen de Orihuela y el cargo que representa, ha censurado que la única estrategia que sigue el primer edil sea la mera resistencia política. La única salida honorable que le queda, según ha dicho, es presentar su dimisión, tras pedir que antes cese también a la asesora coordinadora de alcaldía por aparecer en la denuncia de aparicio como partícipe en este caso. La moción socialista, que será la primera en debatir en la sesión ordinaria de septiembre, prevista para el próximo jueves 28, servirá para comenzar el curso político poniendo las cartas boca arriba tal como ha dicho el concejal socialista, quien ha apelado a la responsabilidad de los otros 24 concejales de la corporación, con independencia del partido en que militen y de la ideología que tengan, para que censuren al alcalde de Orihuela, aunque solo sea por una cuestión de principios. Hemos presentado, presentamos ayer, una moción de reprobación al alcalde de Orihuela, que será la primera moción que se debata en el pleno ordinario de septiembre. Miren, el Partido Socialista es el principal partido de la oposición. De hecho, sumamos más concejales que el resto de grupos de la oposición. Estamos a 3.000 votos del Partido Popular, cuando la diferencia anterior era de 7.000. Somos, indiscutiblemente, el principal partido de la oposición. Y no seríamos un partido serio, no seríamos una oposición seria y, desde luego, no estaríamos cumpliendo con nuestro deber como concejales, como partido y como representantes de la ciudadanía si este asunto no lo pusiéramos reiteradamente encima de la mesa y si no lo llevásemos al pleno de la corporación, que es lo que vamos a hacer, porque en todas las cosas es nuestro deber. Esto es una cuestión de principios. El pleno de la corporación representa a la ciudadanía y esto es un asunto de higiene democrática que tiene que ser discutido en el pleno. Y, como les digo, es una cuestión de principios. Emilio Bascuñana tiene, en primer lugar, que cesar a la coordinadora de alcaldía, a la asesora de alcaldía, que, según esta información que ha sido publicada, también participó de las reuniones con los empresarios. También tuvo acceso a esta información y esta señora no puede seguir ni un minuto más como coordinadora del área de alcaldía y, después de cesarla, lo que tiene que hacer es recoger los bártulos y marcharse a su casa el alcalde de Orihuela.